Con un intenso recorrido por diversos municipios del estado, Francisco Javier Verganza Escorza, candidato a la gubernatura de Hidalgo por Movimiento Ciudadano, escuchó de primera mano las necesidades de la población que, cansados de la corrupción, la inseguridad y la falta de desarrollo y empleos, aseguraron que en las próximas elecciones le apostarán a la verdadera alternancia. Hidalgo se pinta de naranja. Fue en la central de Abastos de Pachuca, donde además de saludar a los locatarios, que son ejemplo de la cultura del trabajo y del esfuerzo, así como a los ciudadanos que acuden a hacer sus compras en el lugar, pudo dar a conocer su oferta política, en la que se incluyen mejores oportunidades de crecimiento económico. El cantante afirmó que los ciudadanos han recibido con gran agrado una de las que será de sus primeras acciones de campaña, derrumbar el Palacio de Gobierno, el mayor símbolo de corrupción y privilegios para unos cuantos. Ya es hora de que te alcance para vivir y puedas llegar bien a la quincena. Ahora sí, vamos a tener oportunidades parejas para todos, afirmó. En este recorrido también visitó la plaza principal de Villa de Tezontepec, el Tianguis de Tizayuca, así como las calles de Mineral de la Reforma y en todos los lugares, pudo escuchar el cansancio del pueblo para tener un gobierno corrupto que no ha respondido a sus peticiones ni cubierto sus necesidades. En este sentido, aseguró que los corruptos ya se van, porque es tiempo de los ciudadanos, de la alternancia, de que el pueblo tenga lo justo por lo que deben de trabajar los gobiernos. Vamos a escribir una nueva historia, son 60 días para transformar más de 90 años de saqueo. Gracias. 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 Gracias.